Gracias por continuar con nosotros. Rapidísimo, antes de irnos, hacemos un enlace con nuestra compañera Carmen Martínez para que nos haga un reporte general de la visita de Enrique Peña Nieto. Probablemente la última visita que tenga Enrique Peña Nieto a Guanajuato como presidente. Ya se acerca el cambio de gobierno. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero curioso que un día después del presidente electo venga el presidente constitucional a un acto público. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Javier, buenas tardes a ti en nuestro radio. Escuchas, pues, como bien lo mencionas, pues, sabía esta visita ya del presidente de la República todavía durante un mes y algunos días, Enrique Peña Nieto, quien estuvo presente en la inauguración de las remodelaciones que se hicieron al Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Enrique Peña Nieto estuvo acompañado de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Como lo mencionas, pues, es digno de señalar, ¿no? Primero, el día de ayer la visita del presidente electo y ahora, pues, del presidente constitucional. Y, bueno, manifestarles que, bueno, durante esta inauguración de las nuevas instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, se mencionó que el grupo aeropuertario del Pacífico invirtió 460 millones de pesos y que se tomó en consideración, pues, para poder realizar esta inversión tan grande, el flujo de pasajeros que hay en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, considerando que pasó en tan solo un sexenio de ser el aeropuerto del número 13 al número 9 en cantidad de pasajeros y que se calcula que este año va a cerrar con 2.3 millones de pasajeros, lo que significa un incremento del 18.5% en la capacidad de viajeros que hay en este Aeropuerto Internacional del Bajío y también considerando la gran cantidad de carga de mercancía que se despacha también desde este Aeropuerto Internacional del Bajío y, bueno, estas fueron las condiciones que se tomaron en cuenta para hacer esta inversión. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo que se ha hecho en Guanajuato en materia económica al señalar que, bueno, pues, ha sido importante el trabajo que se vino haciendo durante la administración que acaba de concluir y que, bueno, ha llevado a Guanajuato a tener un Producto Interno Bruto por encima de la media nacional y, bueno, manifestó también dos puntos interesantes. El primero, el compromiso que va a tener para trabajar con Diego Sinoa Rodríguez Vallejo durante estos casi dos meses que va a tener al frente de la administración todavía de la presidencia de la República y, bueno, dijo que Diego Sinoa Rodríguez Vallejo puede contar con el apoyo del gobierno federal que él encabeza y, segundo, también habló del Tratado de Libre Comercio que, bueno, ya se dio la aprobación entre, pues, Estados Unidos, México y Canadá y Enrique Peña Nieto manifestó que este acuerdo que se logró tras varios meses de negociación fue posible gracias también a la intervención del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador reconoció esta capacidad de diálogo que hubo también entre el equipo de la presidencia actual el equipo de la presidencia siguiente y los equipos y los negociadores tanto de México como de Canadá y manifestó que en las condiciones en las que se dio la aprobación de este nuevo tratado se garantiza que México va a tener la misma pues condiciones que los otros dos países para poder hacer negocios y que, bueno, no se violentan tampoco los derechos de ninguna de las tres naciones. Correcto. Bueno, Andrés Manuel López Obrador le fue bien hasta en la visita de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Le fue bien hasta ahí o sea, hicieron menciones de él muy halagüeñas sobre la capacidad de diálogo este, digo fue una visita que se extendió hasta este momento ¿Hubo algún mensaje por parte de Enrique Peña Nieto ya en un entorno de despedida sobre Guanajuato? No, ninguno ninguno no hubo ningún mensaje de despedida como tal solamente esto que comento de señalar que bueno hay un entendimiento y que hay un entendimiento en lo que le queda de la presidencia de la república y solamente pues se limitó a reconocer la capacidad de crecimiento económico que ha tenido Guanajuato fue un discurso pues más bien en este sentido y pues fue todo no hubo ningún mensaje de agradecimiento ni de despedida como tal de Enrique Peña Nieto para con los guanajuates. Correcto, queda abierta la posibilidad de que haga una última visita antes de que se vaya. Pues pudiera ser digo, todavía queda la inauguración del hospital del IMSS que es una de las grandes obras federales y ahí donde pues también se pudiera a lo mejor pensar que Enrique Peña Nieto pudiera venir a Guanajuato. Pues tendría que. De acuerdo Carmen, te agradezco muchísimo el reporte. Dos días de visitas presidenciales a Guanajuato. ¿No? Así es. Atorada tu agenda. Gracias Carmen. A ti, Javier. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.